¡Muchísimas gracias! ¡Muy buenas noches! Es un placer estar en Frigiliana por primera vez y colaborar con Zoobazar, para mí un gusto y un honor. Y bueno, vamos a abrir un poquito boca con mi repertorio y voy a cantaros una canción que escribí tras mi primera visita a las tierras de Palestina. Visité un campo de refugiados que se llama Calandia y al ser mi padre de Sanper de Calanda, del Bajo Aragón, pues hermané Sanper de Calanda con Calandia y titulé la canción como se llama el hecho de juntarse todo el pueblo en Semana Santa a tocar el tambor a medianoche, romper la hora. Esta canción se llama así, rompiendo la hora. Va formando surcos en la tierra sagrada y desagrada, betones desposeídas. Retumbando todos los tambores del alma femenina quebrada por los dolores. Desde Sanper a Calandia, un clamor como una estela, retumbando todos los tambores que sangran por la herida que anega el Mediterráneo. ¡Gracias! 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 Ya se va a romper la hora desde el Martín hasta el Jordán, para abolir la costumbre de allanar con mano militar. Aquí están los corazones de las hembras aguerridas, abrazando juntas los dolores que sangran por la herida que anega el Mediterráneo. ¡Gracias! Ya se va a romper la hora desde Sanper a Calandia. Aquí están los corazones de las hembras aguerridas. 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 Aquí están los corazones de las hembras serias. ¡Gracias! Muchísimas gracias